Bueno, ayer se hicieron un acto homenaje en aniversario de la muerte de Fran País, lo hicieron en el callejón donde murió Fran País, hicieron una representación de la muerte de Fran País y estas son las tétricas imágenes. Es ese hombre tirado en la calle entre Cristian Castro y esta gente a mí me va a dar algo. Es ese hombre tirado ahí, ahora no se sabe si le dio una hipoglicemia porque no desayunó o es que está representando a la muerte. Yo no puedo, no puedo más con esta gente. Esa rancandongo que le dio ahí, parece que le dio el ataque de la morienca, que hay caballero, no desayuno, yo no puedo más, yo no voy a morir, ya. Dice que fue asesinado vilmente por la tiranía de Batista y lo volvieron a asesinar ahora en la tiranía de Castro. Han acabado con Fran País y su representación. ¡Oh, Cristo! Acaba de venir porque ¿hasta cuándo va a ser esto, mijo? Miren eso, no puedo más. Dios mío, hasta para morir son cheos, caballeros. Tranquilo, paciencia, paciencia.